Muy bien Aventura TV, estamos en el sexto encuentro internacional Harley Davidson Paraguay. Estamos con Gustavo Vivo, presidente de la Harley Club Paraguay, quien nos va a contar acerca de esto que está iniciando. Ahora estamos con la primera parte de lo que vamos a pasar en el programa. Y antes que nada estuvimos recién en ruta con Bruno Madeleine, te mandó muchísimo saludo el jefe. Mi gran amigo, un hermano de siempre, Brunito. Es más, creo que somos un poco responsables del nombre anterior de tu programa. Sí. Por lo habíamos recomendado, te acuerdas. Y realmente creo que uno de los programas más importantes de la televisión paraguaya en temas motociclísticos es el tuyo, Raúl. O sea, tenés bien ganado tu lugar. Gracias, Gustavo. Y realmente esto es una realidad. Llegamos hoy acá al encuentro. Muchísima gente de Brasil, Argentina. Vimos gente de Uruguay, de Bolivia también. Y están llegando de Chile, que se están llegando hasta acá. Esto es el comienzo. Van a ver esta primera parte acá. Y luego van a ver en los próximos programas también las otras seguidas. Para que vean lo que es este encuentro, que es uno de los más importantes, sino es el más importante a nivel turístico nacional, donde aglomera varios países en un solo evento. Asimismo, realmente nosotros nos sentimos orgullosos de la receptividad que tiene este evento, porque la gente no viene solo por el evento, sino viene por la amistad. Acá nos une una pasión, que es la Harley Davidson, y nos une la amistad de rutas, de anécdotas, de aventuras. Y hoy Paraguay es el epicentro de todo lo que se habla en materia de Harley Davidson, porque estamos en el sexto encuentro. Así mañana será Maringá, Londrinas, Mendoza, Córdoba, Junín, Cochabamba, Santa Cruz, Punta del Este. Realmente es para nosotros un orgullo que tantos amigos nos visiten. Y hoy estamos por encima de 300 participantes. Entonces, quiere decir que lo que nosotros planteamos y lo que planificamos se cumplió con creces, Raulito. Realmente, por suerte estamos en el centro de América del Sur. Entonces tenemos la ventaja de que vengan de otros países. Y lo bueno es que están teniendo también otra perspectiva acerca de lo que es... Viste que los extranjeros no quieren venir porque la policía les molesta y todo. Te puedo contar que por lo menos en la parte este del país, la policía les trató muy bien a la gente. Creo que hubo un pequeño inconveniente que no podía ser que luego sea muy perfecto. Con la policía nacional en la entrada, creo que pasando el puente remanso. Pero, por lo menos en la parte este, es muy poco. Comparando es poco. Da esa mala imagen, por supuesto. Pero hoy día ya con el sexto encuentro, estamos viendo que la gente está yendo. Los extranjeros dicen, no, yo quiero ir, me siento bien. Para mí es el mejor encuentro sudamericano. Todos comentan eso. Entonces, eso nos llena de satisfacción a nosotros como paraguayos que realmente tengamos la visita de tanta gente de otros países. Entonces, realmente, para nosotros es un orgullo. Un orgullo, y te voy a decir, la policía nacional hoy se compromete con este evento, al igual que la policía caminera, la policía turística, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Turismo, la Senatur, como te voy a decir, fue declarado de interés turístico municipal por Luque, por Asunción. O sea, todos los entes del Estado se comprometen en este evento porque se dan cuenta de la trascendencia que tiene este encuentro y la importancia que tiene este encuentro para Paraguay. Como yo siempre le digo a la gente, comprendamos que este evento no es del Harley Club Paraguay, es un evento del Paraguay. Es del jalismo paraguayo, sin distinción de casacas o parches, como nosotros le solemos llamar. Realmente, como vos dijiste, hoy hubo un incidente lastimoso de un accidente de un amigo brasilero, que se rompió la clavícula, se cayó. Y te comento que la policía caminera alzó en su patrullera la motocicleta de este muchacho y lo acercaron hasta el Borbón, lo bajaron aquí, a él se lo llevó a las emergencias médicas, la policía se portó de maravilla, los compañeros que estuvieron asistiendole de la misma manera. También hubo otro percance aquí cerca, a un amigo argentino le atropellaron, también lo llevamos a emergencias médicas, le llevamos la moto a Clay Motos, quien es nuestro servicio oficial del evento. Y ya la moto estará mañana lista y él, si Dios quiere, ya estará conduciendo mañana en el City Tour que vamos a hacer por nuestra ciudad capital. Realmente, todo, todo, todo muy maravilloso, todo muy a pedir de boca. Nuestro querido Señor Dios se portó con nosotros, nos arregló el tiempo. Ojalá que el tiempo siga así y que esta gente que vino a visitarnos se lleve la mejor imagen de nuestro país. Realmente, tantos días de lluvia impresionante que ahora es increíble cómo se abrió. Impresionante hoy el primer día, después de tanto en Ciudad de Leste, una inundación impresionante. Acá hacia el departamento central también, pero espectacular. Bueno Gustavo, gracias. Vamos a ver más imágenes aquí del encuentro. Esto está comenzando ahora, así que tenemos mucho para mostrar y mucho para aprovechar también acá. Compartir y conocer otras culturas también que tenemos la satisfacción de que con la Harley Davidson conocemos a gente, gente buena y gente que vale la pena. Asimismo, acá tenés mucha gente con quien podés recibir testimonios. Gente hermana, gente amiga, gente noble que viene a visitarnos. Y que ojalá, verdad, sigan llevándose la mejor imagen de nuestro país. Y que nuestras autoridades comprendan que esto es un evento de todos. De todos, no de los motociclistas, de todos. Y ser ejemplo para que los que nos están viendo, los motociclistas que nos están viendo, se den cuenta que esta gente que maneja motos poderosas, con buenos frenos, con buenas cubiertas, buenas luces, usan equipos adecuados. Usan cascos, guantes, botas, pantalones adecuados. Y eso todo le da protección. Esta gente que se accidentó, si no hubieran tenido todos esos accesorios, por ahí el accidente hubiera sido mucho más, digamos, hubiéramos tenido mucho más que lamentar. Realmente asimismo. Gracias Gustavo y bueno, felicidades y aprovechemos el evento. Asimismo, gracias Raulito, a vos, a tu teleaudiencia. Gracias, ojalá puedan venir a visitarnos el año que viene, ya en el séptimo. Y les digo, y les pueden decir los que visitan, que este es un evento de amigos. Muchas gracias y nos seguimos viendo porque esto tiene para tres días. Gracias.